repudiar las declaraciones del dictador Maduro hacia el presidente argentino, donde lo calificó de malparido, nazi y fascista. Recordemos que el dictador Maduro expulsó a millones de venezolanos de su país, fue denunciado por persecución y detención de opositores, denunciado por torturas y además cerró el Congreso. Así que habría que preguntarse quién es quien efectivamente se parece más al régimen nazista. En ese sentido, la Cancillería Argentina comunicó a la Corte Penal Internacional la reincorporación de la Argentina a la remisión sobre la situación respecto a los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela. Recordemos que el gobierno de Alberto Fernández había retirado a la Argentina en el 2021, pese a las barbaridades que se perpetraron en territorio venezolano. A su vez, el gobierno del presidente Millet realizó una declaración conjunta con los gobiernos de Uruguay, Paraguay, Costa Rica y Guatemala, alertando por el proceso electoral que tendrá lugar en Venezuela el próximo 28 de julio. El gobierno argentino espera que se respete el proceso electoral y la integridad de todas las personas que participen en él. El respeto por los derechos humanos no depende de la buena voluntad de un presidente ni de su séquito de obsecuentes. El próximo domingo, los ojos del mundo, señores, estarán puestos en Venezuela.